qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy fuimos a plaza izazaga número 38 y bueno en esta ocasión nos lanzamos a chicanglam que bueno están ubicados en el cuarto piso del 433 al 434 en donde podrás encontrar literalmente pues prácticamente toda la tienda en un 50% de descuento y bueno aquí podremos encontrar bolsas podremos encontrar relojes podremos encontrar cangureras pero sin más acompáñenme a comenzar el recorrido por esta tienda que la verdad se ve súper súper bien y bueno comencemos por esta bolsa que vean de 315 pesos está tan sólo 186 vean aquí por ejemplo de esto sólo quedan dos piezas esta que tenemos de este lado está en 131 pesos cabe mencionar que los materiales se sienten de muy buena calidad la piel se siente bastante gruesa y también contamos con modelos como este que está aquí vean trae dos broches no como algunas bolsas sólo uno en un punto medio pero estos traen dos broches toda la mercancía es nueva como ven es de chicanglam y bueno está por ejemplo trae su bolsita en la parte posterior pero también trae su cierre está por ejemplo ya la muestra es la única que hay tenemos carteras vean como este tipo ese detalle de que trae la piel pero también en esos tejidos la verdad se ve súper padre tan sólo 103 pesos vean de 223 a 103 pesos aquí podríamos encontrar mochilas de muchísimos estilos por ejemplo estas vean esta estornasol tan sólo 200 pesos ahora es una verdadera ganga tienes que ir prácticamente ya porque todo se está acabando vean es el mismo modelo pero cambian los colores también 201 pesos también podría ser un excelente regalo para esta navidad o para año nuevo vean esta mochila pues es de prácticamente un unicornio trae el cuerno y también ese pompón esta es una cangurera 134 pesos pero vean los detalles a ver está está bastante bien hay gente que le gusta mucho este tipo de colores llamativos y bueno esta es una carterita mucho más pequeña un monedero prácticamente 28 pesos pero vean el diseño está están bastante padres esta y esta que está aquí abajo la verdad son bastante bonitas y bastante baratas este es un bolso de mano que bueno vean los diseños vean cada detalle está en estos dos colores la verdad los dos se ven bastante bien ya son como para una reunión más formal para un evento importante pero bueno está mochilita aquí atrás tenía como unas alas de mariposa vean tan sólo 174 pesos está bastante bien y también teníamos este tipo de dúos que bueno es la bolsa y como una especie de pues mi tiquera y bueno por ejemplo aquí ya sólo quedaba la muestra en 171 pesos y bueno como les decía encontrábamos de todos los estilos de bolsas vean este es un como un cubo bastante práctico bastante también anormal original si es que te gusta pues sí tener cosas pues que no no puedes ver cada esquina no continuamos con los unicornios dan 200 pesos y bueno otra cosa que también puedes conseguir aquí son relojes de pared que bueno estos no entraban en liquidación pero no quita el hecho de que hubiera diseños muy muy padres y por supuesto para todos los gustos vean la torre de parís este lado es buena una especie de tipos de café y bueno continuamos con las mochilas este es un perrito vean 150 pesos están bastante cool porque vean traen su moñito sus orejitas traen en tejuela de buen tamaño también no están tan chicas y había también estas por ejemplo 146 pesos también traen en tejuela aunque no es reversible pero los diseños se veían bastante padres vean ese rosa hay mucha gente o bueno muchas líneas principalmente que les gusta el color rosita no bastante padre la verdad de 277 a 146 una gran diferencia pero que les parece esta que está aquí 143 pesos el diseño a mí se me hace bastante padre vean los colores esta es otra mochila que tampoco tenía lentejola reversible porque bueno si no perdería tal vez un poco la forma 142 pesos eran mochilas de buen tamaño no hay bueno estas que están aquí no son chicas y hay otras no chicas pero estas no lo son y quiero que vean la marca chica en glam de verdad está muy cool esta es muy atípica con estas barbitas pero no dudo que haya quien le guste igual con este color tornasol está muy padre por aquí teníamos en una mochila con esta figura de pelícano llena de lentejuela prácticamente se veía bastante bastante bien y vean estas si eran un poco más pequeñas pero no por eso dejaban de estar padres si este es un dúo no es una mochila y la otra es una especie de bolsa y noten aquí este detalle en su correa viene impresa la marca para que bueno le de ese toque tal vez de más pues calidad no al producto estas bolsitas también estaban bastante padres 133 pesos vean hay varios colores está por ejemplo rayas dos orejitas 162 pesos estaban de verdad de muy buena calidad esta era esta era piel y por ejemplo ahí con algunos personajes que están un tanto de moda 137 pesos las asas parecían ser pues bastante resistentes y estaban estas que se veían muy cool parecían unas almohaditas daban ganas de acostarte en ellas pero bueno es una bolsa y vean nada más estaban en distintos colores vean este rosa muy bajito y esta también es una especie de bolso de mano 75 pesos me gusta mucho el diseño y también pues los materiales la verdad se sentía bastante bien esta era una cola de sirena 115 pesos pero tenía un muy buen tamaño no está nada pequeña vean ahí está entonces estaba bastante bien teníamos este bolso también como en mano 80 pesos esta mochila pues un arco iris prácticamente 134 pesos vean están bastante padres ya sé si son para ti si quieres regalar si quieres vender vean lo que les decía y este tipo de tubos de mochilas esto tiene una parte de lentejuela bastante padre las correas también siento yo que de buen tamaño bien reforzadas no tan frágiles y este que pues es un bolso más para tal vez salir tal vez a una reunión una pequeña fiesta simplemente para para ir al trabajo no y los diseños no paraban vean estos estaban de 151 pesos era un unicornio si trae una parte transparente de la mochila y el resto ya bueno es como las demás mochilas esto traía la figura del corazón vean este 112 pesos esta bueno es el mismo tamaño el mismo diseño solo cambia el color esta pequeña mochila bueno mejor dicho bolso 128 pesos esta super padre cabe también mencionar que estos precios que te estoy mencionando van desde una pieza desde el número de piezas que tú quieras comprar te van a estar respetando estos precios esta bolsa la verdad tiene un diseño muy padre vean nada más trae la marca trae esa parte llamativa enfrente tan solo 118 pesos bueno aquí había bueno otra que se parecía bastante vean 114 pesos básicamente es el mismo tamaño que el anterior solo cambia un poco el diseño pero vean está muy muy padre obviamente también trae su corredita para que lo puedan cruzar vean la que no habían visto nunca esto es una mochila con una camisa en forma de camisa bastante curiosa no está súper padre este bolsillo 82 pesos igual con los detalles de la marca allí en la correa y bueno les decía que había infinidad de modelos vean este 145 este de atrás era prácticamente el mismo el mismo tamaño para los amantes de la diamantina vean está de verdad súper padre yo te aconsejaría ir porque la verdad si están muy padres los diseños y bueno están volando con esos precios la verdad están acabándose vean estas son cangureras tan solo 80 pesos distintos colores también de buen tamaño aquí traen diversas bolsillos y por supuesto su correa para que la puedas sujetar de tu cintura vean esta es una cangurera con transparencia 50 pesos es más común para niñas pero se ve bastante padre este es un bolsillo no es tanto como cangurera pero vean los diseños y los precios también este trae ya unas estrellas y vean estos son unos patines algo muy coqueto vuelve a aparecer esa impresión de la marca la verdad se ven bastante bien por aquí teníamos esta otra desde 74 pesos vean son unos pelicanos y esta esta combinada una parte totalmente transparente y otra parte de la mochila si tiene color es solo 100 pesos está muy padre esta es otra más yo no sabía de verdad muchísimos muchísimos vean esta por ejemplo esa parte de enfrente de la mochila trae una especie de conejito o bueno en realidad si le veo no sé cuál sea la forma estas son como cosmetiqueras traen su pompón también vean con solo 30 pesos diversos diseños es un unicornio estos son productos tal vez comestibles los patines vuelven a aparecer por aquí 33 pesitos y bueno continuamos con este pequeño bolsillo vean el diseño si aquí hay desde para las más pequeños para los más grandes estas mochilas 85 pesos estas mochilas 85 pesos ahí con este diseño de PUC 85 este también de unicornios vean aquí hay distintas figuras todas son 85 pesos están muy padres comentamos ahí comentamos ahí cuál diseño es el que más te ha gustado cuál te gustaría ver por supuesto también recuerda que te vamos a estar dejando el número de contacto ya sea bueno sobre la descripción o el número que aparece aquí en la pantalla y bueno continuamos vean 68 pesos era un bolso si es una mochila 76 y les decía vean en estos relojes ya cambio el estilo pero claro sean bastante padres 268 pesos estaba ese reloj múltiples diseños vean para todos deudar todos los gustos no cabían en las rebajas o en la liquidación pero bueno la verdad los diseños estaban bastante padres también contaban con estas lámparas LED vean 50 pesos había distintas figuras y también con este tipo de espejos en 3D vean esto también es una figura LED estaba esta nubecita vean estos son los espejos en 3D un unicornio, un corazón de este lado teníamos pues un pequeño pelícano todos estos estaban en 50 pesos las figuras LED bueno si cambiaban de acuerdo a cada figura el precio se vean por último que tenemos un pelícano 70 pesitos la verdad estaban super padre estas son unas mochilas que bueno tienen LED vean a continuación estas mochilas reaccionaban así a distintos sonidos que pues se producen en el ambiente pero vean nada más 136 pesitos hasta los diseños están muy padres pero bueno continuamos miren estas 186 165 pesos de verdad todas estaban en un excelente precio creo yo o bueno si no te parece así comenta si te parecen caras o si te parecen una gran oportunidad ya sea para invertir vean el de la camisita está en 166 pesos esta es una mochila más grande 196 pesos pero también vean los colores se ven muy padres este de rosa como pastel esta mochila prendía la agujeta si las almohaditas o bueno como les puse yo costaban 125 pesos y vean otra vez esta mochila de la agujeta 110 pesos de verdad hay muchísimos estilos muchísimos modelos yo creo que seguro si vas alguna te va a gustar si o si esta es tipo salchicha 159 pesos y por supuesto si bueno te gusta mucho la formalidad están estas bolsas para ti en 161 pesos para como te decía anteriormente esa reunión importante o ese evento importante para ti eran 173 pesos esta es triangular vean la forma 134 pesos por supuesto ahí viene impresa la marca Chicanglam y aquí tenemos otros relojitos vean motos piñas este que bueno un helado donde la bola es un cactus un chef un búho en fin había muchísima variedad pero bueno aquí teníamos unos bolsos más pequeños estos tipo salchicha 134 pesos 115 pesos vean nada más 100 pesos o sea todos o la mayoría creo que no rebasaban los 200 pesos están súper increíbles 137 pesos 137 pesos wow de 261 a 137 y por supuesto traían su correa traían todo vean esta 106 pesos la podíamos encontrar en distintos colores en este que es vino y por ejemplo este estaba en 119 estos bolsillos en 105 volvían las transparencias y vean también estas cangureras más formales también por supuesto 106 pesos súper padre la verdad yo creo que es una grandiosa oportunidad de regalarte algo o regalarle algo a alguien querido y la verdad que sea algo súper bonito estas bolsas que bueno son como plastificadas 110 pesos y bueno les pedimos a nuestros amigos de Chicanglam que nos mostraran como estaban por dentro vean quiero que vean el forro todo viene todo muy bien viene también su correa estas bolsas plastificadas 110 pesos se ve súper padre se puede usar como cartera se puede usar como bolsillo la verdad está muy padre y había ambos colores tanto blanca como plateado esta es otra 141 pesos esta es una mochilita vean su material estaba súper bien 161 pesos esta mochilita para aquellos que les gusta pues el animal prime y bueno teníamos esta también plastificada vean el diseño vean muy padre y bueno hasta por aquí terminaba nuestro recorrido por esta tienda que es Chicanglam la verdad estupenda la mercancía al menos nosotros quedamos encantados recuerden que están en el piso 4 de Isasaga 38 del 433 al 434 y bueno ya por último teníamos estas mochilas 126 pesos vean múltiples bolsas este tipo también para niñas 153 pesos esta maleta especie bueno tipo salchicha 91 pesos vean es bastante padre hasta el color me gusta esta también y bueno nos faltaba una última que era esta una mochila audio rítmica que bueno reacciona a los sonidos tanto de la música del ambiente de la misma voz vean esta super padre tan solo 161 pesos cabe mencionar que funciona por medio de pilas pero aun así eso no le quita lo padrísimo que se ve vean nada más y bueno esta muy muy padre y bueno amigos eso fue todo nuestro recorrido por esta tienda Chicanglam recuerden que les estaremos dejando tanto toda la dirección de la tienda como su contacto para que les puedan pedir toda la información que necesiten y por favor no te olvides y no te vayas sin antes regalarnos un grandioso like y suscribirte a este canal que bueno nos estaremos viendo en un próximo video amigos chau chau chau